al david bote loco en día cada vez que no porque pensé que era de la nayer viene julia viene julio julio chele como un ninja pero mira me manda regalitos entonces no me salió te lo trajo así me trajo estos dos y también me lo quería en guitarra y le dije yo no lo voy a guardar yo no puedo comer ahorita pero voy a guardar oíste el agua guanriñón lo como es el maquillaje de qué contra felipe a dónde está felipe aquí está que ya lo andaba haciendo aquí que ya lo andaba haciendo aquí quien te habló que te dijo yo no te hablaba para nada yo no tengo nada que hablar con vos a menos que vos quieras hablar conmigo yo no tengo nada que hablar con vos vos ibas vos dijiste que sí quería hablar conmigo a leyes un poquito del patrón no no esperate es que en los en vivo guarura guarura en los en vivo él decía que quería hablar con él que quería decirle dígame primero dígame primero que yo le voy a decir dígale él dígale él dígale él me voy a decir pues dígale él dígale él dígale él dígale él y no trae una bomba o algo y por qué más lástima a mí decime vos si yo no sé choco es cierto acuérdense que antes decía que traía una 28 aquí escondida hay que revisa la mía por favor una treves no antes andaba llegaba antes andaba llegaba a la serie cuando andaba con a sus amigos se la prestaban el mismo me estaba contando una vez que andábamos trabajando juntos te conto el malíame pues sí que 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 y tal vez sí me da la oportunidad nuevamente de volver a porque varios envíos que yo he hecho me han dicho que que le pida disculpas a usted que tal vez me pueda dar otra oportunidad de volver a que y que me porte bien pero a ver porque te miren los ojitos así pequeños, que has andado haciendo llorando en el estado escupí ¿es pelado por qué? flip, flip hola don pain escupí 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 el vivo al cole cuando andan así les cuesta escupir vamos a traer a un lado, escupa tres veces escupa tres veces escupamela tres veces va a escupir escupamela una dos ya no le sale ya le sale el truco anda pedo pues si va a bicho decime vos que ha sido de tu vida estos quince días que has andado vagueando callejeando rebostando mira antes cuando te fuiste del canal ibas bien guapo hoy venís como que sos mendigo otra vez que no tiene mira el cabrón que trae si me he solucado con trabajo pero es difícil de encontrar y el que has andado de que has andado de albañil de albañil ando de modelo también te dieron baja rápido porque el trabajo allá afuera es pesado papá ya no hay mucho y la ve y a la esquina no te fuiste así de loca el albañil le decía a las ocho vamos a empezar a las nueve iba llegando el niño fue a la esquina y a mi me contaste un día de esto que llegaste a la casa que en el servillo de decán quería buscarte pero no la otra vez que vino así nos dijo a nosotros que andaba yo antes de albañil y que ahí bien chivo porque ahí no le quitaban el teléfono dijo así ¿cuántos días duraste como albañil? como tres días como tres días te saliste vos porque muy pesado o te sacaron ellos porque no servís para trabajar no, o sea que los compañeros los agarran de pila a uno pues los ponen a chingar yo le digo hasta la mitad de cemento topadita me la dejaba entonces vos te corriste vos te saliste es que el trabajo afuera es pesado papá vos mirá venías a hacerte el maje si alguien andaba en el carrito te trabaja el carrito o al pica aquí al monstruo ahí andabas en la cabinita haciéndote el maje o sea no hacía nada previamente venía nomás a pasar el tiempo ya no se baña ya no se echa pertu no yo leo la picha extraña tus besos si lo extraña no es que el IP fue la que hice algo un poquito más jajajajaja yo veo ahí entonces es de que lipe le cortaba entonces lipe vos por qué querés regresar entonces porque te aburrías allá afuera porque sabe que allá afuera no te conviene andar o porque los editores te dicen que regreses o porque vos querés no hay mucho mucho trabajo y hace falta los dólares hace falta ver la cuenta con numeritos porque él no le da dinero a patadas tienen que agarrar el cajero pensó que era tarjeta eterna pues sí entonces por qué quiere regresar porque te dicen porque ya fuera está difícil porque vos que te gusta aquí y querés no porque aquí estaba mejor no sé en qué estaba pensando en salirme andabas cruzado no, si el día andaba normal y de repente llegó vaya me dijo ya que fueron las bichas también me voy vaya papá le dije yo vaya papá dale le dije aquí está tu teléfono pagámelo y chivíjate de aquí no, yo creo que era la tristeza de que se le fue la prima como si lo dijiste la sarca qué opina usted de eso hija qué opina qué opina de eso que se salió el canal este usted está malo un consejo démelo un consejo venga démelo un consejo un consejo un consejo dale valorar valorarlo con el trabajo porque muchos desean trabajo y no encuentran y cuando encuentran lo agarran y se quedan con el trabajo para siempre mientras estén vivos hay gente que desea venir él lleva hasta la cuenta y las horas de venir cuánto tenía no venir cuánto tenía no venir yo tenía un año 27 días jajaja cabal porque la vez pasada fue en abril 30 días tiene abril jajaja sí este es la peor pesadilla de la áleva que le puede la vida a la áleva jajaja jajaja y a la mayoría de todos la 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 conocía pues me puso a fregar con ella que la conocía pues cilipe entonces que ella lo anda haciendo aquí pues yo no quiero hablar con vos te digo yo no tengo nada que hablar con vos no le gusta hablar con nadie desde que vos te saliste yo no quería obligarte a la sede que te diga que el día ajá que te dijeron allá afuera que te dije que no pusiera ni un pie te dije quería estar afuera papá entonces afuera si quiere hablar conmigo decime allá afuera hey puedo hablar con usted sí pero yo hablar con vos no quiero ay camo refíjese a que a ver no no ya que estás aquí aquí no estamos en la sede aquí sí puede venir porque es abierto estamos afuera pero yo no quiero hablar con vos querés hablar vos conmigo te pregunto no pues sí de lo que le dije que que tal vez si me das la oportunidad de portarme bien con usted ay conmigo no dar lo mejor de mí no ajá eso sí exacto ahí va bien ahí va bien ahí va bien amigo no o sea normal va como te portabas conmigo no tenés por qué pero pero dar lo mejor de vos sí si se come un habanero ahorita le creemos que viene con todo porque eso es un reto también lo mejor de vos si yo te lo voy a hacer la cara está hablando vos está bien está bien te reto si lo retabas yo me gui a gł Bajeli por qué no yo comoPo Ah kamás igual yo no como una baixa AAM mirá había que decir de eso Felipe como te va con la comida allá afuera y afuera como estás haciendo estás contando como es tu día a día y cómo te rebuscas así pero no te dan trabajo todos los días es paja vos andas callejeando no vamos al paja porque anda de arriba para abajo te han visto con una gorra como que son de aquellos malos la camisa que usaba hoy digamos que nada decente pero como que han visto allá afuera las otras veces que te han visto papá te han visto todos tumbados como decimos entonces vos no te ha andado rebuscando bandados callejeando dicen que aquel día te tenía la policía bien enchuchado ya yo creo que ni conmigo y así platican porque tiene baja la defensa porque el día sí lo viene acá y